Muy bien, estamos ahora con la primera entrevista en este día viernes 22 de noviembre. Estamos hablando con el ingeniero Holbach Muñetón, el expresidente de la Cámara de Turismo del Ecuador. Ingeniero, muy buen día. Le saludo a Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Javier, buenos días. Gracias por la entrevista. Cuéntenos, ¿cuál es la situación actual del turismo en nuestro país? No sabemos que el plan institucional 2021-2025 del Ministerio del Ramo del Turismo apuntaba a convertir a nuestro país en un destino sostenible, competitivo, líder incluso en Latinoamérica, pero está lejos de cumplirse aquello según cifras y varios actores también como hoteleros, guías y empresarios. Lo escuchamos. Sí, Javier, tal como usted lo dice, pero igual nosotros no podemos parar. Somos empresarios, tenemos inversiones, inversiones las cuales están inmersas ahí, puestos de trabajo que son los más importantes, personas que en su momento se pueden quedar sin empleo. Por tal razón hemos tenido reuniones en esta semana aquí en la ciudad de Guayaquil, con Policía Nacional y Ministro de Turismo, con CENEL y el ministro, con el ECU-911, haciendo la planificación, las zonas seguras que se necesitan, con el ARSA estuvimos también, y el Ministro de Turismo, con el Intendente de Policía también, y planificando qué se puede hacer el día de ayer. Ayer estuvimos también en la Politécnica, en el campus del Malecón 2000, ahí al frente donde está la Politécnica, donde va a haber un gran proyecto para rescatar el centro, rescatar la calle Panamá, darle mayor seguridad y que se reactive, porque se necesita actividad en esta zona. Y efectivamente, como usted bien lo menciona, el tema es muy complejo, muy duro, con apagones, con inseguridad. Ahora, Holbach, el sector en todo caso no ha logrado recuperar los niveles de prepandemia, cuando el ingreso de extranjeros a nuestro país superaba 2 millones. Crisis eléctrica, crisis de seguridad, distintos tipos de crisis que están a la orden del día en nuestro país, pero esto, ¿cómo y cuánto realmente va a terminar afectando al turismo de Ecuador? ¿Y hasta cuándo va a ser esto? A ver, yo creo que aquí hay que ir puntualizando. ¿Cuánto falta para llegar a las cifras prepandemia? Un 12%. Y aquí quiero decir, no apuntamos al 2 millones y medio que había en el año 2018, porque ahí estaban inmersos venezolanos, personas que no son turísticas. Ya, eso ahí. Nosotros apuntamos al millón y medio. Nos falta un 12% para llegar a ese millón y medio. Pero hay que cambiar, se han cambiado muchas estrategias. Otros hoteles están vendiendo o alquilando por largas estadías. Hoteles están haciendo co-working, hoteles están apuntando a actividades de alimentos y bebidas. Ahora nosotros también estamos apuntando a las actividades. Por ejemplo, vamos a hacer en dos semanas el récord Guinness del encebollado más grande del mundo. Que vienen los árbitros, los de Guinness. Esto ya va a haber una rueda de prensa en conjunto con la prefectura de Guayaquil. Pero eso es lo que hay que hacer. Actividades, señores. Si no hay actividad en una ciudad o en un país o en las diferentes provincias, nadie va a ir a esos lugares. Y esa es la resultante de lo que pasa en baños, que han tenido 100%, en cuenca, que han tenido 100, 120% de ocupación sobre venta. Y eso es lo que tenemos que hacer. Holbach, y en estas reuniones con el Ministerio de Turismo y con las distintas entidades, ¿qué se habla cuando se dice hay que salir, hay que vender, hay que promocionar al país? En un país en el que también se extorsiona, se asesina, se secuestra, se trafica droga. ¿Cómo se lleva a la par toda esta situación? A ver, siempre a mí y yo he acostumbrado en las reuniones que no hablemos cosas subjetivas o con juicios de valor. Hablemos pragmáticamente, fríamente, cifras. Entonces, cuando tocamos las cifras, puntualizando este tema, hemos visto que se ha bajado el tema de la delincuencia 20, 23%, 19%. No importa, se ha bajado. Pero entonces ahí viene que se va a hacer una campaña de percepción. Si la delincuencia va por un 50% que ha bajado, porque siguen habiendo las muertes. Sí, nosotros somos los primeros que andamos monitoreando, pero la percepción se mantiene al 100%, porque todos, el comentario es, nos van a matar si salimos. Entonces, y el otro punto es apuntar al turismo interno. Si usted no puede convencer al guayaquileño, al ecuatoriano que viaje en el Ecuador, ¿cómo va a convencer al extranjero que venga? Primero hay que empezar por casa, y lo más fácil para la reactivación económica del sector es empezar por el turismo interno y comenzar a motivar, a incentivar que viajen los ecuatorianos aquí en el Ecuador. Ahora, también, Holbach, por otro lado, está el tema de que se suma la falta de liquidez, y esto es como otro de los retos que enfrenta esta industria, ¿no? Con rezagos también de la pandemia. Usted ha mencionado incluso que los empresarios no pueden estar al día con los pagos porque no hay liquidez. El sector turístico en la capital, por ejemplo, vende el 40% de su ocupación, Guayaquil el 30%. El anterior ministro de Turismo, Niels Olsen, decía que 5 años no se iba a cobrar impuestos, pero no se cumplió. Esto tampoco ayuda, Holbach. A ver, sí, lo que dijo Niels no se cumplió definitivamente, pero ahora, ¿qué se está haciendo? Se habló del alivio financiero, se habló de cifras, y se habló de personas que pueden caer en coctiva. ¿Qué se pidió y se está realizando viendo del sector turístico, aunque parezca mentira, caso por caso? Y en eso soy testigo y nos hemos puesto a las órdenes para los que están inmersos en el sector turístico que nos llamen, nos digan, este es mi caso, sea banca pública y con menos fuerza, banca privada. Pero igual se hace el acompañamiento en conjunto con el ministerio, porque en esto sí fue para mí una bandera de lucha, porque es injusto que usted no puede pagar una cuota o no puede pagar un crédito, pero no por culpa suya, sino por factores exógenos que no están en sus manos, sino que le corresponden al gobierno, a la delincuencia, a quien sea. Eso estamos trabajando. Mire que también dialogamos en los distintos espacios de Catomedia, con empresarios turísticos, con emprendedores, y hablan que la promoción no es el único aspecto en el que el Estado debe trabajar, en el que el gobierno incluso debe trabajarnos, sino que también es necesario que Ecuador defina una marca país que se posicione internacionalmente, no como un logo de gobierno, sino como una necesidad del país, pero que realmente exista identidad, sentido de pertenencia, y eso no lo encuentra aún el ecuatoriano, Holbach. A ver, sea que la marca país que tenemos le gusta a usted o no le gusta, a mí me gusta o no me gusta, de repente no me gusta, pero hay que aprender a pelear esa marca que se quede de una vez por todas, porque si no vamos a tener marcas de ministro o marcas de gobierno, el uno con la redondela, la bolita, los colores, el otro quiere el pescadito, pero no, ya quedémonos con una marca como ha hecho Perú y ha puesto su empresa PromPerú que cuida, fortalece esa marca que es de exportación, de importación, de todo. Entonces ya la tiene años como lo ha hecho Costa Rica y quien hizo la marca, más allá que esto lo contrató Nils, quien hizo la marca fue una empresa Future Brand. Esa Future Brand ha hecho la marca Perú, ha hecho la marca Colombia, ha hecho la marca Costa Rica, entonces ya tiene una experticia, pero el problema muchas veces está también en que alguien viene y yo no sé, Javier, si es un buen negocio cambiar las marcas, porque todo el mundo apunta a cambiar las marcas y yo creo que la marca hay que dejarla. Marca país, Holbach, ¿no? A ver, también se prometía desde el Ministerio de Turismo que se recuperaría el tren, que se incrementaría las visitas, la promoción turística con avisa nómada, se mencionaba, la conectividad aérea, que se daría un alivio al sector con políticas económicas. ¿Cómo van avanzando estas propuestas en este 2024, Holbach? Lo que yo siempre le invito a la prensa es que invite a la Dirección de Aviación Civil y le diga por qué los pasajes son tan caros, porque hubo una ley en la que le van a quitar el ISD a las líneas aéreas y le van a quitar el impuesto al combustible, que es el 5%, 1% cada año. Pero eso se tiene que ver traducido en bajar los costos de los pasajes Guayaquil, Quito, Quito, Cuenca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de mi lado yo no lo he visto. Entonces usted coge un pasaje, y siempre pongo de ejemplo, un Miami, Nueva York, 4 horas de viaje, 80 dólares. Y de vuelta, usted coge en Europa 30, 40, 60 euros, viajes de 2 horas, de 1 hora. Entonces, y aquí, 600, 500 dólares, porque lo cogiste a último momento. Eso no es dable. Entonces, en eso hay que trabajar. Tienen que venir más líneas aéreas. Guayaquil en su momento era una ciudad de eventos y convenciones. Hay que volver a ser una ciudad de eventos y convenciones y hay que trabajar por un hub internacional para que una marca de línea aérea esté en la ciudad, sea en la de Guayaquil, y de ahí se dirija a diferentes partes del mundo, como lo tiene Perú, lo tiene Colombia, lo tiene Miami, lo tiene Panamá. En todo caso, incrementar esa participación del turismo en la sostenibilidad de nuestro sistema económico, Holbach, ¿no? También incrementar la eficiencia del Ministerio de Turismo, el desarrollo del talento humano, algo que también falta. Yo siempre he dicho, y cuando yo incursioné en el turismo, mi profesión es de números, es ingeniería industrial, maneja, y tú en la industria, ¿qué buscas? Eficiencia, eficacia, mejoramiento continuo. Yo creo que al turismo hay que ponerle ingeniería, siempre lo he dicho, ingeniería, en donde todos lo podamos medir, ¿Quién viene? ¿Por qué viene? ¿Quién es mi comprador? Comencemos a hablar ya de una forma de negocio, ¿no? Que el Ecuador es bonito, tiene los cuatro monos. Señores, busquemos nuevos productos, vamos a la competencia, ¿quién es mi competencia? ¿Qué tiene mi vecino? Mi vecino tiene gastronomía, ¿cómo yo estoy en gastronomía? Mi vecino está al 100%, ¿y yo cómo estoy al 70%, me falta 30%? ¿Qué tengo que hacer? Pero eso no se da. Hay que planificar, hay que tener certidumbre, una hoja de ruta. Venga el ministro que venga, venga las personas que vengan, hay que tener una hoja de ruta. Ahora, con el nuevo ministro, ha habido un cambio abrupto de 180 grados, porque anteriormente ni hablábamos, ni él se pasaba viajando, y además era puertas cerradas. Hoy en día tenemos contactos con el ministro y estamos haciendo planificaciones. Queda poco tiempo, pero eso es lo que hay que hacer. Precisamente eso iba a consultar Holbach, queda poco tiempo, se vienen las elecciones en febrero del 2025, luego se dice que lo que no avanza retrocede. ¿Qué será del turismo ecuatoriano entonces en un nuevo gobierno, en una nueva administración? Bueno, yo creo que la pregunta es ¿qué será del Ecuador? Si las cifras que yo vi en un foro, justamente en la de economía, en la universidad católica, en la que me dio miedo cuando decían que las cifras pueden ser menos 0.03 de crecimiento del país, entonces yo no puedo decir que mi dedo esté bueno y todo mi cuerpo esté malo. Entonces de repente tenemos que comenzar a trabajar el doble para que ese embudo negativo no nos absorba con un decrecimiento del país. Yo creo que aquí todas las actividades industriales, comerciales, turísticas, agrícolas, debemos apuntar en eficiencia porque si no estamos complicados. Y señores, y un ejemplo, en la pandemia, el sector automotriz que decía a nosotros no nos toca la pandemia y hoy en día han bajado el 80%. A todos nos puede llegar la marea negativa de este freno económico. Bien, Jolbach, muchas gracias por la entrevista. Sabe bien que da la invitación a una próxima ocasión porque siempre hablar de turismo, hablar de ese crecimiento económico entre los ecuatorianos y con tanto que ofrecer, pues siempre es coyuntura. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Javier. Un abrazo. Gracias.